A ver Iglesia, usa su manita en esta tarde Oh, siga sus, siga sus Vamos, vamos, únete conmigo y cantando Quiero darte las gracias por que me has dado paz Y quiero darte las gracias por que me has dado amor ¿Cómo dice? Quiero darte las gracias, gracias Quiero darte las gracias por que me has dado paz Una vez más Quiero darte las gracias por que me has dado paz Y quiero darte las gracias por que me has dado paz Iglesia, quiero darte las gracias Gracias, gracias, quiero darte las gracias por que me has dado paz ¿Dónde están los agradecidos que digan amén? ¡Eso! ¡Alaba a Dios de Cristo a esta iglesia! ¡Uuuh! A ver, a ver, únete conmigo y vamos a decir Quiero levantar mis manos Pero toditos levantando las manos Y dice Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzar mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar Alzar mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Oh, que alabo lo Señor Que alabo por todo mi corazón Oh, 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 oh Alaba a la iglesia Dámelo, 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 dámelo Oh, 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 oh Amén A ver, a ver, a ver, yo quiero escuchar su voz Así como está de pie Yo quiero escuchar el pueblo de Zipacapa Como la alaban al Señor Quiero levantar mis manos Quiero levantar Alzaré Eso Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Póngale sabor en esta tarde iglesia De veras, póngale sabor Cuando una comida no tiene consomé Será que está rico Y es más, si no tiene sal No está rico Pero cuando tiene sal y tiene consomé Oh, la gana de repetir esta comida Así que hay presencia de Dios en esta tarde Solamente abre tu corazón Los que están llorando Acá puedo ver Los que están aquí enfrente No puede ver los que están allá atrás Pero el que está aquí Yo estoy aquí Y puedo ver en esta tarde Hay quienes que están derramando lágrimas Hay quienes que ya están llorando La presencia Y eso es lo que quiere Dios Mira hermano Yo le pongo un ejemplo muy sencillo ¿Qué vamos a hacer Cuando vamos a ir al mercado? ¿Cuántos han ido al mercado? ¿Cuántos? ¿Todos hemos ido al mercado? Hay unos que van a ir a vender Otros que van a ir a comprar Pero todos nos vamos al mercado ¿Qué es lo que llevamos Cuando vamos al mercado? Como por ejemplo Los que van a ir a comprar Van a llevar Las mujeres Van a llevar una canasta O no sé O algo por ahí Y van a ir a comprar Esa canasta van a llevar vacío Pero cuando regresen al mercado Ya viene lleno la canasta ¿Verdad que sí? Ahí está Hoy que venimos en la casa de Dios Venimos vacío Pero al regresar en esta tarde Al regresar en la casa Ya vamos lleno Pero lleno Y lleno del Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos lo creen en esta tarde? ¿Cuántos quieren llenar A la presencia de papá? Esta familia Están contando las maravillas de Dios En el Salmo 126.3 dice Grandes cosas ha hecho Y van con nosotros Y estaremos Alegres Alegres Esta familia está alegre Y dice más abajo Dice El verso 5 dice Los que sembraron con lágrimas Dice Con regocígos segarán Ha habido momentos difíciles No cabe duda Y no solo esta familia A todos nos abarca esto A todos hemos pasado momentos difíciles Pero déjame decirle Que el Señor está con nosotros Que el Señor está con nosotros en todo momento El Señor está en tu momento difícil El Señor está en tu proceso El Señor está en este desierto que estás cruzando Dios está a su lado Por eso en esta tarde vamos a entonar esto Dice Los que sembraron con lágrimas Con regocígos segarán Con regocígos segarán Cante al Señor con todo su corazón En esta tarde Aleluya Vamos iglesia Vamos 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 Usa sus palmas Usa sus palmas Eso Oh si Pa 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 Calito 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 Eso Si acá lo sabe Cante conmigo Oh Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi amor Mi ayuda Mi mamá Los que con lágrimas sembraron Con regocibos se llegará Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán Oiga, oiga, oiga Ya tú irás, ya tú irás Pero te dices volverás Ya tú irás, ya tú irás Pero te dices volverás Eso es iglesia, tú has sembrado con lágrimas Un día vas a cosechar Solo creelo, solo creelo Oh, 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 aláguenlo, aláguenlo, aláguenlo Vamos iglesia, vamos cantando Música Tráñelo al hombro azul, Gabriel En la garganta un árbol azul Los que te rieron la semilla Música 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 Alguien puede gritar aleluya Mi alma se rebosiva en tu presencia, Señor Mi alma se deleita en tu presencia, mi amado Yo le levanto su mano, levanto su mano Oh, denle, 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 gloria, denle, gloria, denle, gloria Ahí en su lugar, ahí en su lugar, eso es Abre su corazón A ver, a ver, a ver, a ver Cierra sus ojos materialmente Pero abre tus ojos espiritualmente Sí Vea lo que Dios te está dando en esta tarde Los que tienen dos de visión Úsalo en esta tarde Dios te está usando Dios te puede enseñar muchas cosas espirituales Vea lo que Dios te está dando Levanta su mano, levanta su mano Y recibe lo que Dios te está dando en esta tarde Hay algo especial que Dios te está dando Hay algo especial que Dios te está dando Solo reciba lo que está dando en esta tarde Iglesia Y se debe que entre la bazooka la mazooka Ay, requetele mazooka la mazooka Y sirivivaba mazooka Habla, hijo mío, hija mí, dice papá Habla que yo te escucho, dice Dios Habla, me dice el Señor Acércate conmigo, dice el Santo Y yo me acercaré con vosotros, dice el Señor Acérquese conmigo, dice el Señor Y yo me acercaré con vosotros Eso, 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 eso Hermanos míos, dice el siguiente canto Solo abre su corazón, solo abre su corazón No sé cuáles son tus penalidades, tus situaciones Tus momentos difíciles, pero Dios te dice Yo estoy contigo, dice el Señor en esta tercera Sí, 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 sí No te aturbes mi hermano Oiga Hermanos míos Cualquier luchas y pruebas Que lleguen sus vidas Jehová su Dios Estará a su lado Hermana mujer Hermanas mías Cualquier luchas y pruebas Que lleguen sus vidas Jehová su Dios Estará a su lado Oiga, oiga esto Esfuérzate 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 Alábanse Alábanse No te canses No te canses De alabar a Dios Él no se cansa De bendecirnos Él no se cansa De bendecirnos Tampoco a nosotros Nos cansamos De alabar a su nombre Los que tienen 100 Quetzales ahí Los que tienen De 200 300 Yo creo que no nos quedamos Conformistas Queremos más Yo quiero más Sí, materialmente Quiero más Lo que tengo No me basta Lo que tengo Porque no hacemos Así la presencia De Dios Pedimosle más Presencia En esta tarde Los que quieren Unirse conmigo En esta tarde En presencia De papá Únate 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 Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Esto no es De todos los días La Biblia nos dice Que todo tiene su tiempo Este es el tiempo De adorar a Dios Mañana quizás Usted ya está En el trabajo En el negocio No sé En dónde Pero hoy Este día Estamos en presencia Del Señor Póngase de pie Seguiremos cantando Seguiremos cantando En esta tarde Son cantos Desconocido Pero yo quiero Que usted cante Conmigo en esta tarde Y dice Pero aquí es felicidad El Evangelio Es poder De Dios Hay poder Hay poder Eso es iglesia Eso, 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 eso Vamos, 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 vamos Vamos, eso, eso Alabro, alabro, alabro Viene, 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 viene ¡Suscríbete! Diga, diga, hazlo, 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 pero que felicidad. El evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios, el evangelio. El evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, 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 el evangelio es poder de Dios. Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Sí, señor Sí, papá Sí, 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 sí Viene, 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 viene Dale libertad, dale libertad Dale libertad, dale libertad Usted que está enferma, usted que está enfermo Sigue, reciba esta vida Vamos, 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 vamos cantando Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar ¡Llélate, llélate, 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 llélate! ¡Sí! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, iglesia! ¡Reciben, reciben, reciben! ¡Gloria a Dios! ¡Eso, eso! ¡Vamos cantando en la última tropa, dice! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Diga, diga, diga, diga! ¡Eso, eso! ¡Diga! ¡Señor, señor! ¡Llélate, lléname, 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 lléname! ¡Vamos, iglesia! ¡Llélate, llélate, llélate! ¡Más! ¡Más! ¡Señor, señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Saname, saname, saname! ¡Señor, señor! Lléname, 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 lléname Dile al Señor que te llena, dile a papá que te sana Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, siéntelo que está tarde Ravavavavavavavavavavavavavavavavava Estirivivavavavavavavav va socaь de davasooca Ahí resquetemedjerva soca de davasoo군mi Y una nube blanca, y una nube blanca sobre nosotros, Y una nube blanca, y una nube blanca sobre nosotros, Y una nube blanca, y una nube blanca sobre nosotros, A manso rebasón Gracias Jesús Dios bendiga al pastor amado de esta iglesia Bendiciones en su vida Bendiciones en su vida